Gracias Señor Después de la tormenta Viene la calma Viene la paz Esto es un mensaje Para todos aquellos que pasen por momentos Si a Cristo de rodilla Tú se la pides Él te la da No te desesperes por eso hermano y hermana No importa que legiones El enemigo te haga sufrir Morir a hermanos pastores Hermanos evangelistas y solistas Si al nombre de mi Cristo Sagrado nombre Tendrán que huir Y vamos adelante Adelante la obra del Señor Ahora danza, danza, danza Ahora danza Delante de Jehová Venciendo las cuestes malignas Venciendo todas tentaciones Esa es la palabra La escala de dos hilos Para poder quebrantar Toda obra contraria Ahora canta, canta, canta Ahora canta Delante de Jehová Veniendo la palabra del Señor Estás llorando Por un desprezo Levántate Adora que volvete Venciendo las cuestes malignas Venciendo toda tentación No hay tormenta que no tiene su calma Que no te importe Que no te importe las luchas Y las pruebas Porque después de la tormenta Viene la calma Viene la paz Aleluya Señor No hay tormenta que no tiene su vida No hay tormenta que no tiene su vida No te desesperes mi hermano Después de la tormenta Viene la paz Viene la calma Viene la paz Si a Cristo de rodillas Tú se la pides Él te la da El Señor Él quería hacer contigo Iglesia Lo que Él ha hecho conmigo Lo que Él ha hecho con mi familia No importa que legiones El enemigo Te haga sufrir Si al nombre de mi Cristo Sagrado nombre Tendrán que huir Ahora danza 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 Ahora danza Delante de Jehová Venciendo las cuestiones Estés maligna Venciendo toda tentación Ahora canta 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 Ahora canta Delante de Jehová Venciendo toda tentación Venciendo las cuestiones Venciendo toda tentación Pide tus suegras Pide tus suegras al Señor Hermano Pide tus suegras al Señor Iglesia Vence la tentación Bendita La danza Alabanza Bendiga señores Tu ministerio Y alabanza Dios Reciban vuestras Alabanza Dios ¡Gracias!